Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de Battlefield 4 de a por el águila o si habré puesto el nombre de la serie a por el águila porque ahora estoy grabando el segundo episodio de seguido o sea que no sé que lo habré puesto al primero pero vamos, creo que a por el águila me suena bien así que ya está, a por el águila. Otra cosa es que me acuerde luego. A ver estamos jugando que hemos cambiado, he cambiado de modo de juego he puesto asalto creo que se llama, eh asalto y bueno simplemente estamos jugando de otro modo de juego para cambiar y ya está. A ver qué tal. Un momento mira me estoy pillado aquí por las rocas que no veas. Es que lo mejor es que aparece en un sitio así más la sentícita estaría más constante ahí, pim pam, pim pam. En caso no pues... Parece que hay un L.A.V enemigo al norte de tu ubicación. No sé que hay un L.A.V enemigo también. ¿Y eso qué es? ¿Un helicóptero? Creo que es un helicóptero porque estoy en un helicóptero por ahí. Hay alguna movida. A ver que por aquí hay, hay salseo. Vale. Y con la pala también así. Madre mía. Voy a mirar una cosita a las clases y es que lo voy a mirar en reconocimiento. Porque creo que había una movida. aquí. Y es como, como hago para configuración de equipo aquí. Pero a ver, config... A ver, personalizar esto. Aquí. Voy a tener ese cuadro. No. La ventaja no es. Coño, radiofaro, no. Si, si, si lo tenía puesto. Si es que, o sea, eso es el, pues el colmo del pringado, tío. O sea, es que... Y esto del radiofaro me viene, pero que flipa. Porque lo voy a poner en esa montaña de allí. O sea, es para que, bueno, imagino que todo el mundo lo sabrá, pero el que no lo sepa, pues mira. Una especie de movida que es tu respawn. Que puedo meterlo de tu equipo ahí. Y voy a poner radiofaro aquí y ya está. Mira, o sea, esta clase yo creo que me... Me va a gustar, me va a gustar. Porque era de francotirador, pero mira. Tiene ese, los E4. Ese radiofaro en el otro. Lo voy a poner aquí. La movida es que ya en teoría tengo que aparecer en mi radiofaro. Claro, siempre y cuando lo seleccione y... A ver. Pero bueno, yo por lo menos aparezco aquí. Tampoco lo creo poner pegado, ¿sabes? Porque bueno, a ver, si corre vamos a tener que correr pesado. A ver, si lo pongo en el mal dejo pues... A ver, si se lo pongo ahí en la cara. Lo que puede pasar es que enseguida diga, no, 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 no. Vale, vamos a... apretarlo. Pasa como siempre. Pero luego me sirve el radiofaro para... No, nadie me vea. No, nadie me vea, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. Vale, vamos a... apretarlo. Pasa como siempre, yo, pero luego me sirve el radiofaro para... En teoría tienen que funcionar porque lo he puesto ahí en un sitio que a lo mejor. Porque lo he puesto ahí al lado. ¿No ves? Aquí. Y ahora dice... Mira, aparezco en paracaídas y todo. Si en un momento llegas aquí... Pum. Si te ve el... El típico tío este, ¿eh? No se puede pasar. Que llegue yo y le haga... Pa, pa, pa. Y haga así y haga... Pum. Pum. Y ahora diga, joder, qué bueno que soy, ¿sabes? Vale. Que no me haya petado el radiofaro, por dios. Que no me haya petado el radiofaro. Espérate. Pues ya están utilizando lo de mi equipo y todo eso, que es que eso me jode más. Porque lo empiezan a utilizar, lo utilizan ahí... A lo mejor viendo a los enemigos... Todo el rato a por ellos, tal. Y mira, ahí es que un tanque, ¿sabes? Es que... Madre mía. No se ha salido bien. Pero bien, nos hemos tenido potra y nos hemos pedido acercar, ¿sabes? Hasta el punto de... ¿sabes? Vale, pues viene... Viene otra vez, con ganas de más. Ahora lo malo es que no tenemos pa' ir a lo lejos. Esta que tenemos que ir más a... esto ha descubierto. Y creo yo que dos veces no le va a colar, osea, porque, una video vez es que le ha colado hasta tres veces, que es la maniobra esa de comer los, no se cuatro. Pero claro, hay gente que dice, osea, a ver, tu es que no, no, a ver, tu te das golpe todos los días cuando me aparezco o algo, sabes, porque yo me pongo y no me quedo quieto, pero mira, este tío es de esa panda, sabes. No me jodas, tío, te había dado al botón, macho, joder, que se me jode que flipas, tío, le había dado al botón, os lo juro, eh. Madre mía. Vamos a hacer a por el este que se va a quedar todo loco, osea, es que le va a petar, pero vamos, ahora ya es personal. Ah, bueno, que hay que poner cargas, es verdad, que yo también estoy atocado. Me cargo el tanque y pongo las cargas, que hagan falta. Vale, ahora ponemos ya, ya ponemos las cargas y las demás cositas. ¿Y cómo las vas a poner? ¿Tienes algún plan? Si quieres poner las cargas, pues planta tu culo y pongo las cargas. Y diréis, ¿eso funciona? Ahora se verá. Primero tengo que averiguar dónde están las cargas, que va a hacer que no va a funcionar. Creo que ahí, esta está arriba y esta va a ser la tumba. Lo que va, ya ves, está ahí delante del ordenador ese que se ve la carga. Muy bien. Vale, pues, hay una. Otra vez el tanque, o sea, es que como pique otra vez, macho, es que, va a llegar el del tanque y se va a cagar en tu. Mira cómo es que pira el tanque, mira cómo es que pira el tanque, corre. Vale, como te enganchen, ahí como te enganchen. Vale, ya. Vale, hombre, ya nos hemos pasado. El coño va a salir en paracaídas y vamos, te la voy a montar. Mira cómo ocurre, o sea, ya no se queda parado. Sabes, ya está a correr, que le falta a tumbo. Es que le culé dos veces, macho, hay que ser, ¿sabes? Espérate que está la tercera, ¿sabes? Porque el tío este parece que dice, no, ya parece que no hay huevos. Hacemos ese, hacemos ese. Pa, 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 pa. Mira, pa. Toma, otra vez, chaval. ¿Otra vez? Madre mía. Y diréis, ¿pa' qué sirve esto? Ah, joder. Básicamente, porque a mi equipo no le aporta... Una vez, me carga un tanque, ¿sabes? O sea, algo le tiene que aportar a mi equipo, pero bueno. Ya más bien pa' joderle, o sea, vamos a ser sinceros, lo que mola es joderle. A ver. Vale, bueno. Ahora, me tengo que concentrar en poner las cargas y dejar de trolear a la gente. Que sí, que mola saber, pero... Claro que no vamos a perder. Vale, pero también digo yo, ¿y qué están en acción de los de mi equipo? Pues, ¿está intentando yo los gatos? Vale. Vale. Lo que te he puesto a vos, hombre, ¿verdad? ¿Pasa por cuál voy a ir, a por la DB? Es que me aposto lo que quiera, hasta que no hay ninguno que la cubra. No vamos a apostar demasiado, ¿sabes por qué? A ver, pero... Tengo una sensación de que nadie se espera de que alguien sea tan listo como yo. ¿Dónde se pone la carga? Ah, bueno, lo voy a abrir. Me ha matado. El tanque. Mira, es que el del tanque, macho. Joder. Pero no hay nadie, nadie la cubría. La he podido plantar ahí sin ningún problema. Bueno, a ver, sin ningún problema. No va a venir el del tanque. Cositas, pero ese, ¿sabes? ¿Qué? Qué fingado, tío. Pero es que se la he colado. O sea, es que... Yo soy el del tanque, tío. Y es que ya no me paro. O sea, es que... Es así de siempre. O sea, dices, tío. Es un tanque, ¿sabes? No te pares, ¿sabes? Móvete, haz algo, ¿sabes? Dices, coño, así no me petan, macho. Pero no llega así. Y dice, pues, mira, tío. Me quedo parado. O sea, solo me ha petado tres veces y un pringado con un C4. Pues, ¿qué podría hacer? Pues, venga, me va a quedar parado. Este me ha tocado un mapa, macho, que es más chungo. Porque es que, o sea, a ver. Los de mi patrulla se están hinchando. Las ganas como yo. Vamos a ser sinceros. ¿Por qué? Porque le pongo ahí la mierda esta. ¿Sabes? Y no se tiene que mover. Y otra vez a pillarle el tanque. Joder, el del tanque, tío. Deja de coger del tanque, hombre. De verdad. Vamos a dar al final un poquito de pena y todo. Madre mía. Deja de hacerle el tanque. ¿Te acuerdas de mía que sí? Vale. Joder, le iba a dar, tío, otra vez. Es que, qué pena. No, macho. Bueno, y hemos petado dos. Le habrán petado anteriormente y ya está. Pero bueno, ha estado bien. O sea, no me jodáis. O sea, he petado otra vez al tío del tanque que se ha quedado con cara tonto. O sea, tiene que estar en su casa primero cagándose en todo. Con una cara idiota que dices, madre mía. Pero cómo me la han podido volar. A ver si una cosa así, digo yo. Y el cuarto y ya ves. La verdad es que la he parado más mucho. Porque a ver. O sea, es que date cuenta que para entrar ahí ahora mismo, o sea, es que... Es súper chungo. Porque claro, a ver por dónde entra. O sea, tiene... Bueno, es que tiene que haber entrado a lo mejor. Tiene que haber metido en vez de por ir por la parte de la ladera. Tiene que haber ido por... Sabes, por la parte de la derecha. Por la parte que había con una especie de laguito y tal. Por ahí tiene que haber... Me tiene que haber puesto ahí el build este. O no sé quién. Será más bien una solicitud de amistad. Pues lo vale, dale ya a lo mejor. Será el del tanque que dirá... Sabes. O me hago amigo o... O me lo encuentro todo el día en el equipo contrario. Sabes, y dirá... Fuuu, qué mal. Sabes, dirá, venga. Mejor amigo, ¿sabes? Porque... Fuuu... La verdad es que también hay que decir que eres un pringado. O sea, las cosas... Hay que decirlo que... O sea, para... Lo del tanque macho, o sea, es espectacular. Porque, o sea, a mí me la puedes colar. Pues me la puedes colar una vez, ¿sabes? Porque, coño, a lo mejor no te das cuenta. Sabes, a lo mejor una segunda ya, pues... A ver. A ver. Pero ya una tercera y... Y la segunda ya no me la cuela, pues... O sea, a ver. A ver, no me quedo parado o cambio. Porque, o sea, estaba yendo al mismo lado, macho. O sea, es que la... Digamos, las tres veces le he petado en el mismo espacio. ¿Sabes qué hice? A ver. A ver, un poquito por favor, hombre. De verdad. A ver si te crees tú que me va a ir yo a la que os pinta. A ver. Que... 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 A ver. A ver. Se me ha apagado la tele y no es... Que se me ha apagado. Tengo el auto apagado. Alguna vez que me toca un poquito, lo sigue. A ver. Vale, ya está. Porque tengo el mando al lado, güey. Ya me ha pasado varias veces, ¿sabes? Pero la gente a veces será como que me cago un tubo, ¿sabes? A ver. Me ha puesto la esta. Pues hazme el favor de desactivarla. ¿No la desactivan? Ah. O sea, digo desactivado. Digo, menos mal, macho. Joder. Vale, venga. Creo que están... Es que no sé por dónde vienen, macho. De verdad. Yo digo, de verdad, no. Están tirando en paracaídas. Yo no sé por dónde están viniendo, macho. Pero le están poniendo a nada. Pues ya un helicóptero ya creo que no le puedo tirar un tubo. No sé qué es... O sea, como se ha tan pingado también. Que se baje, tío. Es que ya va a ser el desactivado. O sea, es que eso ya va a ser. Pues que lo voy a desactivar. Mira, se lo llega a desactivar en la cara. Y es que... Madre mía. Pero luego van al alfa, tío. ¿Y quién hay en alfa para ayudarme? Nadie, tío. No, es que no puedo. No puedo, macho. No puedo. Han perdido ese cate. Han sido espabilados. Han tenido suerte. Porque alfa es un gilipollas. A ver si ya no me ha quedado. Como vamos a ir sobrado. Me voy a asegurar los dos objetivos. Vamos a ir. Y solo vamos a asegurar el de B. O sea, es que lo estoy viendo. Y ya va. No he puesto la medida esa del... Del... Lo que he puesto antes, macho. De las antenitas. No he puesto. ¿De dónde lo vamos a poner? Aquí viene. Aquí. Me lo van a apretar, sí. A ver, es que... Lo que hay, macho. No, mira. Tengo un punto que yo... Y así, como para... No hay duda. Debe ir aquí a la parte de detrás. Que tiene que haber más ensalceo. Aquí no había sido espabilado. Y ya sabéis que de alguno. No hay duda, por nada. Mira, 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 mira. ¿Quién está? Me lo voy a ir a del tanqueo. ¡Olé! ¡Pa, pa, pa! ¡A lo épico! ¡Pum! ¡Pum! Es que de verdad. Es que de verdad. ¿Cómo podéis... ¿Cómo podéis pillar, tío? Es que... Es que... A ver, es que no es... Un nariz, ¿cómo es que? Es un puto tanque, ¿sabes? ¿Sabes de la hostia? La verdad es que me ha quedado probado. Ahí con el saltito de la roca y... ¡Pah! Eso básicamente es porque los tanques... Yo el que los hizo... Yo le veo un problema. Que para los lados... O sea, para lo que es... El... Vamos, no sé cómo explicarlo. Lo que es el 360, o sea, del ángulo que tiene. O sea, digamos que lo que es... Para todos los lados puedes mirar de puta madre. Pero cuando te hagan mirar para arriba, no miras. O sea, de todo lo digo yo. Si miras, miras súper lento. Lo que he cambiado es el modo de tiro. Es que es el 360 también. He tocado un botón... He cambiado el modo de tiro. ¿Cuál he tocado? Pues... Creo que era el de la izquierda. No recuerdo más. No recuerdo más. Vale, el abajo es... Vale, pues cuando ya sabes lo sabes porque... No recuerdo más. No recuerdo más. Y vale, ahora he pillado con un pringado porque a ver... Tenía que disparar para comprobarlo. Y ahora vamos a ver si salimos de una maldita vez en el radiofargo. Porque... Lo veo yo muy mal, si no. ¿Salió en mi radiofargo? ¿Dónde he salido? ¿Dónde ha dado la gana el juego? ¿A qué sé? ¿Cómo se lo hubiera? Poco a poco. Vamos a seguir tranquilito. Vamos a ver el panorama y a ver qué tengo que hacer. Ahí va, ahí. Ahí va. Me ha palmado. Ahora voy a ir viendo el panorama. Vale, que es un avión pues. Yo no digo... Esto. Vamos a ir un poquito aquí para nuestra. Vamos a... Una vez. Para la guerra, la guerra. La guerra, la guerra. ¿Qué pille? O sea, que se asome, ¡pa! Un poco de lucha. Me ha dado, tío Por ser, a ser el Por ser, a serme el buena persona Y si yo estoy mucho tiempo tumbado Para recuperarme voy a salir Me llega a quedar como un ratilla ¿Sabes? No me pilla No es que hombre es No Nada más que no voy a cargar ni nada Me ha dado un paro Que le va a ayudar a él y me va a ayudar a mí, ¿sabes? Pero, tío, ¿tú cuántos amigos has hecho, macho? Tres pavos ahí, o sea, es que Joder ¿Y los tres con francotirador? Madre mía La calle ahí armada, tío Vas a tocar No, no, nos hemos cargado a uno Vale, el otro se ha cargado al otro Cárgate al otro Tiene un radiofaro, así es que me cago en macho O sea, allá de izquierda se ve A ver que hemos perdido una bolsa Me voy a vengar Ya, no sé para qué le pongo, no Pero, ¿verdad? Ya, simplemente me queda la venganza Ya si he pillado, pues como menos Vente conmigo y me vas a pillar Ya, ya lo único que me queda, ya Ya, la dura venganza Madre mía Ya lo único que me quedaba es saber a cuánto me puedo llevar por delante ¿Sabes? Pues a ver Y ahora es la que os digo yo Ahora no hemos defendido B Ahora, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Es que Como tú, no te puedes fiar Es que Ahí alguna vez es lo que hacen los equipos Que es como Ah, me sobra Que ves más fácil que hay un edificio tal Vamos a cubrir B Pues qué pasa Que al final nos petan alfa ¿Sabes? Que les ha costado nada Porque ha sido llegar Plantar su culo en la bomba Y la han buscado Porque o sea, a lo mejor es Que de espectacular No tiene nada Luego han llegado Y yo no sé qué habrán hecho A veces en fin Porque no estaba presente Pero vamos No te creas que Ahí uno En su batalla particular El del frango tirado A ver si O Se cae Como lo habrán puesto Porque en teoría Debería de haber Bastos hombres del equipo Ahí Último hombre de la patrulla ¿No? Si Y pillaremos En este también En esta A lo mejor vienen en tanque Vienen en tanque Vienen en tanque Que venga Voy a ir A los raceros Voy a ir ¿De dónde me dan? Qué racha Joder macho Es que de verdad Había un frango tirador ahí Ya van Ya van Porque ese es el que le he matado antes Ya van Al sitio de campero Esto me pone negro Porque o sea Una vez una broma Es decir Ahí tres tíos Sabes tal Vale Ya ahí Toda la partida No me mola Que como no me mola Lo que puedo hacer Es una mayoría De que me bates No es que si me salen las cosas malas Llegar y plantarles un puto Seguro con toda la cara Y decirle Ah Lo chulo y lo pejoré Este por campero Lo ha pillado con la espalda Ya van a La pincera y todo Ya 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 han eliminado unos Equipo macho Verdad Esta Esta no huela Esta no huela Es que ha metido un frenazo Tío en toda la boca Macho En toda la boca Si es que me ha visto venir Madre mía Ya está la gente con el tanque Diciendo este Cuidado También es casualidad Que caiga macho Detrás de uno ¿Sabes? Hay que decirlo Que cuando tengo suerte Tengo suerte Mase de perdida Mira que este mapa Es complicado Me están demostrando ¿Sabes? Depende del equipo Que te toque delante Como te tengo un equipo Como yo Y no tengo mucha idea Y ellos Bueno Parece que aquí En el equipo No tiene idea Casi nadie Voy a ir por la derecha Voy a petar el tanque Ya no hay Ellos ya no han petado Y tampoco Se lo pudo hacer No lo puedo hacer He petado Si no tenemos que replegar ¿Sabes? Por aquí Pues He sido más pringado Quiero llegar Quiero llegar El último Al hoyo En realidad Estoy oyendo Un disparo De una de tu lado Y le dije ¿De dónde viene? Pues creo que Es el de mi equipo Que está de la izquierda Que se haya comido Ya No creo Lo que está es Vibrando todo eso Y le dije ¿Por qué te vibra El mando? Mira Pueden pasar dos puertas Nuestro tiene Es un parque Y se me queda pillado Pues nada Tendré que terminar Con el video aquí Es así Battlefield Y Es un fallo que tiene Y es lo que hay Pero ya sabes El X favorito es Y nos vemos en el siguiente video Adiós